Hola, ¿cómo están chicos y chicas de quinto grado de primaria? Les saluda el profesor Luis Rivera. Comenzando nuestras clases de música esta semana, después de nuestra semana de evaluaciones. Bien, para comenzar vamos a ponernos en presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien chicos y chicas, esta semana vamos a trabajar una canción muy bonita que se llama Ojos Azules. Un hueñito peruano que vamos a trabajar esta semana y a la otra estaremos trabajando canciones de Navidad que ya se acerca. Voy a acercarme a la cámara para poder hacer la lectura entonada de esta canción. Recuerden que cuando tenemos sostenidas, como por ejemplo aquí el Do y por ejemplo aquí el Fa, ya no cantamos Do ni Fa, sino le cambiamos la vocal por la I. Aquí en este caso sería Di y aquí sería Fi, ya entonces comenzamos. Diría así la canción 3, va. Di, 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 mi, di, si, di, la, la, si, di, di, re, si, la, la, fi. Y repite. Di, 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 mi, di, si, di, la, la, si, di, di, re, si, la, la, fi. Segunda parte. Fi, sol, la, la, fi, mi, la, si, di, la, si, di, 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 mi, re, la, la, fi. Repite. Fi, sol, la, la, fi, mi, la, si, di, la, si, di, 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 mi, re, la, la, fi. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el canto, porque también tiene un canto, una letra, ¿sí? Cuando puede tocar vamos a cantar también esta canción. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Repite. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando. No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ejecutar las notas que hemos cantado anteriormente en el solfeo en los instrumentos, tanto en la melódica como en la guitarra y el violín. Bien. Bien. Ahora vamos a continuar aquí en el teclado, que va a ser a veces de melódica, tocando estas notas de aquí, ¿ya? De ojos azules. Dice, do sostenida comenzamos aquí, ¿ve? Sería aquí, ¿ve? Sería... De nuevo. De nuevo. Luego sigue. Segunda parte sería... ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de tocar nuestra canción Ojos Azules. Vamos a pasar al violín y la guitarra. Bien. Ahora continuemos con el violín. A ver, vamos a ver con las notas en el violín. ¿Ya? A ver, dice... Dice... Mi, di, 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 mi, di, si, di, la, la, si, di, 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 mi, si, si, la, la... Fa sostenida. Fi. El fa sostenida grave de la tercera cuerda, segunda línea. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Y repite de nuevo. Fa sostenida grave de la tercera cuerda. Luego sigue. Fa sostenida y sol sostenida. Fi. Fa sostenida. Fi, si, la, la, la. Fi. Mi. La, si, di, la, si, di, di, mi, si, si, la, la, fin. Y repite. Fi, si, la, 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 fin. La, si, di, la, si, di, di, mi, si, la, la, fin. ¿Ya? En guitarra, bastante similar. En guitarra, bastante similar. ¿Ya? Sería así. Dice. Mi, di, 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 mi, di, si, di, la, la, si, di, di, mi, si, la, la, fi. Repite. Mi, di, 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 mi, di, si, di, la, la, si, di, di, mi, si, la, la, fi. Y repite. Mi, di, 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 mi, si, la, la, fi. Mi, di, di, la, si, di, 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 si, la, la, fi. Y bien, ahora vamos a hacerlo con la pista. ¿Ya? Vamos a hacerlo con la pista. Primero lo haré con el violín y luego con la guitarra. ¿Ya? A ver. Acuérdense que el canto también va al intermedio. Tocamos y cantamos. ¿Ya? Alguien no tiene instrumento puede hacer la práctica solamente cantando. ¿Ya? A ver. Vamos a poner ahí. Todo listo para. Eso. Listo. Vamos a... Gracias. Muy bien. Cuando remedio no haya, tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando. No han pasado dos, tres días y ya me estás engañando. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Así sería nuestra práctica de la canción Ojos Azules, ¿ya? Hay que tocar y cantar este bonito guayno peruano. Bien. Entonces, mis queridos estudiantes, a practicar bastante y enviarme su video de práctica hasta el día de mañana. Cuídense mucho y hasta la siguiente clase. Chau, chau. 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 Chau.